¿Quién tiene auto noob? ¡Ojo por culo! Ah vale que es AWP ¡Ojo! Se ríe, pero cuando croquetín yo pille la AWP ¡Cuidao! ¿Estás mirándolo tú? Sí Pero si sube por la caja está mozdones ¡Oh! ¡A través del humo! Impresionante ¡Saltando tú! Ahí está, ahí está el comba Oye, el torrente tiene la bomba existiendo por cunas